Bueno, señores, ya he llegado un poquito tarde, si es verdad que he llegado un poquito tarde, estamos a... Bueno, esto salió el 12, estamos literalmente a 19, bueno, ha pasado una semana en sí, así que, lo siento, sí, es la primera vez que llego tarde, pero bienvenidos a un nuevo videíto, una nueva reacción por aquí del Tito Queo. Tenemos los más pegados 2.0, vamos a ver cómo suena esto. Por cierto, el día 26, la semana que viene como tal, saca FT con Babi, así que se vienen altas cositas por ahí. Vamos a ver cómo suena esto, vamos allá. Por cierto, chat, pegarle un tremendo saludito a YouTube, ¿vale? Que luego siempre os gusta veros por ahí y a mí me encanta que saludéis por ahí a la gente. Esto es como que entra dentro del proyecto este de 2016, ¿no? Si no recuerdo mal. Como haciendo cosas un poco a la antigua, ¿no? Como volviendo. Y sí, es verdad, sí, es verdad que con este videoclip me lo demuestra. ¡Qué guapo! ¡Muy shout-out ahí para el Sound Clock! ¿De dónde te ha sacado ese flow, bro? Una cosa, aquí pone 2.0. Hay un tema de Queo que se llame los más pegados, que yo no he escuchado. Creo que me tengo que enterar un poco de la historia para poder comentar ese tema. Un momento. 1 de noviembre de 2016, no te lo creo. Este tema no lo he escuchado, ¿eh? He escuchado temas de 2016 de Queo, pero este tema no. Con el M, codo con codo, y por lo bajo trapping del todo. Yo en lo mío, papi, lo hago solo. Con lo mío, no te pases el oro. Tengo negra y blanca en el forno. Peli roja al salir del bolo. On a ready, catch me on a rally. Call me a shooter, spitting automatic. Call a Jula, I'm about to chain. Gold teeth, papi, from the flame. Sacando bolas pa' salir del bloque. Vendiendo verdes pa' salir del bloque. Paso con lindos y pico en el bote. Puro con verde que la mente flote. Ciento y pico, una retro, cuatro. Levy nuevo, lo saca del saco. New collection, fashion from the bando. Limpio, sucio, calm, dirty, guapo. Trapi, trapi, pero relajado. Siempre mani pa' pasar el rato. Capojones, la cajita, bingo. No hago oferta a ningún Federico. Better know that I'm thugging. Han pasado ocho años, bro, desde este momento. Los más pegados en el bloque. Probably what they hating. Yeah, yeah. Yeah, they ain't know what they talking. They know. Yo, better know that I'm thugging. I'm thugging. Los más pegados en el bloque. Probably what they hating. Hey, hey. Yeah, they ain't know what they talking. They know. Baby, you're so alone. Hey. Baby, just post out a photo. Hey. You're feeling the cocoa. Hey. Mommy, you're feeling the blanco. Hey. Hey. Ha cambiado, pero tampoco ha cambiado una exageración, diría yo. Mentalmente, sí. Yo creo que mentalmente tiene una evolución del carajo, ¿no? Pero físicamente No es tan diferente En verdad Hago la inteligencia Pa' sacar los cuartos Transformo botando Más verde y más verde Más humo apilando Estamos apilando We getting money Straight for the cargo Fumo de un asomango Cero con ocho Y te deja volando Estamos volando Cero con ocho Y te deja volando Ya veo los cheles Lo estamos logrando Están los culos botando Cuando pasa el queo Todo el mundo mirando Estoy disfrutando O come la mierda Lo estoy disfrutando Vendo la verde Me saco la plata Y el party pagado Me voy pa' LA Montando un carraco Yo que salí del barrio Me monte lo mío Y ahora da la paca Ya salimos del barro Estamos flotando en la zona Más homies Camellos We selling en mota El pana con roca El pana está trapping Pa' salir de pobre Hermano, parece Parece Peque 77 Te lo juro, ¿eh? El pana con roca Se le da una ira El Peque 77, bro Calvo El pana está trapping Pa' salir de pobre Seguimos en el bloque Lo más pegado a mí No hay quien me ronque Se sale de enfoque Cada vez que lo prendo Me saco de enfoque I've been thinking What is hitting on me I've been trapping Look this money on me When I came up Everybody talking Hitting, hitting But it ain't bowling Me parece súper raro Escuchar esto en este año, ¿sabes? Yeah, they're talking Mommy, they're calling Mommy, they're calling Pero ahora la música Se ha vuelto algo Como más rápido, ¿no? Todo más... Como a otro nivel No toca aquí La cosa iba más relajada O sea, soltaba barra Lo dejaba a la base un poquito Soltaba, soltaba tal ¿Sabes? Como que no era tanto a fuego Mami, dices, déjalo vivir Y ya yo le digo Que lo voy a partir Pero I know that I'm talking Creía que en este tema Se iba a soltar este De los más pegados En el bloque Na, 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 na Es que ese flow Cuando ha entrado He dicho ¿De dónde viene esto? Haciendo un dab Es verdad que me está dando Un poco de... No cringe Sino... Me cago vivo Me cago vivo, ¿no? ¿No ves? Ese es como el flowsito Exacto Esa terminación así Claro, es como que esa voz Se vuelve un poco más estéreo No sé qué coño le harán No sé qué support Le meterán a esa voz Pero es brutal como suena Y esto era Ando Me 16 Vale Ahora ya sabemos De dónde viene Ese tema que estábamos escuchando Y ese flow Mirad cómo ha cambiado la movida Me cago en la leche ¿Puede explicarme a alguien El graffiti? Mirad cómo estar haciendo graffiti Mirad luego ¡Qué guapada! Bro, qué nivel Tiene este vídeo, cabrón No hay hierba No hay hierba que me coloque Tiempo El culo tremendo Scotty Mi cartera no pierde el tiempo Ho, ho No Los más pegados en el bloque Que montaos ya no hay quien me toque Y ando ready No me provoque No hay hierba que me coloque Tiempo El culo tremendo Que guapo hermano Pero sí que el vídeo Me da muchas vibes Aún que antiguo hermano Esta toma En concreto Flow Serpiente veneno ¿Sabes? Que dices Solo cero pa' mi cartera Mi barco en primera El money siempre me pega Quiero que enganza mi bandera Negro como pantera Veintiuno la nueva era Los más pegados en el bloque Te toque Ando ready No me provoque No hay hierba que me coloque Tiene un culo tremendo Scotty Mi cartera no pierde el tiempo Ho, ho Los más pegados en el bloque Estoy montado ya no hay quien me toque Y ando ready No me provoque Estoy montado ya no hay quien me coloque No hay hierba que me coloque Tiene un culo tremendo Scotty No hay cartera no quede el tiempo En tema de chanteo de este tema Me parece brutal Por cierto El tema que acabamos de ver Está por ahí detrás en la pantalla Por chanteo me sirve Pero lo melódico en este tema Te destroza el tema Es decir No, te lo destroza bien Ojo No malo Sino que me parece que Has metido tal flow en melodía Que es como que el otro Se te queda corto hermano Y te goza solo el flow melódico ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Qué os pareció este tema de Keo chat? Los más pegados en el bloque ¡Qué guapa la sudadera esta de Gorilla Boys! Los más pegados en el bloque ¡Nananananananananana!